Estamos platicando con el buen Alejandro Rodríguez, el hombre que dirige este proyecto de AR Monex, el triunfo clamoroso de Isaac del Toro en el Tour de la Avenida. Christopher, ¿quieres retomar las preguntas, por favor? Sí, por supuesto. Alejandro, te pedía de favor que a nuestros amigos, por favor, un poco les retrates el día a día de un ciclista como Isaac del Toro y esta parte mental que es muy, pero muy importante, complementado con la parte física, es evidente, pero sí me gustaría que le cuentes yo a nuestros amigos y aprovecharía, estimado Alejandro, para que nos cuentes también un poquito acerca del programa, cómo funciona, con el respaldo de quién, etc. Sí, Christopher, con todo gusto. Primero que nada, decir que casi siempre el cuerpo sigue lo que la mente dicta. Entonces, ya hablábamos de plantear objetivos, pero yo creo que más que otra cosa, los objetivos se plantean con claridad cuando se tiene una motivación intrínseca suficientemente grande como para poder tomar acción. Entonces, planificar es excelente, pero no hay nada como tomar acción y sobre todo tomar acción cuando se tienen todas las ganas y toda la disposición de trabajar por el tiempo suficiente hasta que se pueda lograr un resultado que sea palpable y que sea motivante para seguir en ese proceso. Muchas veces los resultados no son precisamente victorias. A veces son la mejora de una habilidad técnica, a veces son la mejora de una fortaleza física. Entonces, detrás de todo esto, con un equipo multidisciplinario que está constituido por diferentes especialistas, encabezado siempre por un médico encargado de la fisiología que comanda a un nutriólogo, un entrenador o varios, al psicólogo mismo. Todos estos especialistas están alrededor del ciclista a nivel de preparación y ya luego en el campo tenemos una serie de especialistas. Entonces, el director deportivo, que sería algo así como el director técnico del fútbol, pues los masajistas, la gente que los acompaña, los recibe, los choferes que llevan y traen a los atletas. Entonces, es toda una logística que hay detrás de un ciclista para que él pueda hacer unas cosas de una manera, de hecho, bastante repetitiva, que es levantarse por la mañana, revisar algunas métricas que indican qué tan bueno fue el descanso, variabilidad del ritmo cardíaco, pulso, etc. Después se desayuna de acuerdo a un programa alimenticio, de acuerdo al tipo de entrenamiento que se tenga ese día. Luego se sale a entrenar y se regresa. El atleta, pues decimos que no se sienta a comer, no se sienta a nutrirse. Y después ya por la tarde tendrá una doble sesión o hará alguna sesión de recuperación. Y así es como se repite en el día a día. Y así es como se van creando los resultados. Entonces, esta es una rutina que se hace por varios años hasta que se empiezan a ver los resultados. Como el que vimos el día de ayer, pues es un resultado que hay que decirlo. Isaac cuando llegó con nosotros ya tenía un grado de desarrollo elevado, tenía un talento que se pudo medir con la tecnología notable. Y después nosotros, en conjunto con nuestros patrocinadores. El equipo se llama R-Monex porque los equipos ciclistas toman el nombre de sus principales patrocinadores. Y en este caso este es el nombre del equipo. Lo de R es por alto rendimiento. Entonces es solamente una abreviación. Y es con ellos que tenemos mismos objetivos y mismas ambiciones. Queremos ver a México triunfar. Y pues nos pusimos un programa de largo plazo. Y bueno, en su momento Gerardo Ulloa fue el primer portento que pasó por este programa. Luego tuvimos también a Daher Gutiérrez, que fue el primer mexicano en ganar una Copa del Mundo Junior en ciclismo de montaña. Está en este momento Isaac, que está dando estos resultados. Pero no han sido los primeros. Claro que es el más notable. Probablemente este sea un resultado que sin ánimo de ser arrogante puede ser que esté cambiando el ciclismo de México. Podría decir que de Latinoamérica, el último latinoamericano en ganar un tour de la avenida fue Gan Bernal, que a la postre ganó un tour de Francia. Entonces es muy prometedor todo lo que está sucediendo y no hay secretos. Aquí se trata de trabajo, de constancia, de trabajar con tecnología, de ver cómo benchmarking. Hay que ver qué están haciendo los competidores, adaptarlo a lo que nosotros tenemos y ser constantes sobre todo. Y disfrutar el proceso, que es algo que procuramos con nuestros ciclistas. Vive con nosotros la fiebre beisbolera en la Casa del Béisbol todos los fines de semana por el 3.1 Imagen Televisión. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.